qué pasa o lo he escuchado tío mira, aquí explotó un burlipén a mi, a mi, a mi la madre de la esta no me preocupa ah si ya tengo la mesa de crafteo ah no, si esa es la tuya pues coja la mía smooth criminal para 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 pam pam a ver vamos ya con la espada chaval a los campeon no, joder no hagas la estrategia que me ayudo aquí voy a comer venga voy a buscarte mientras saques el mapa no, 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 no no te muevas 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 escucho un gripper se paga LOL madre mía hay un montón de aquí hay un gripper zombie turutu 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 no, no, no joder, es que me ha, me ha, ya me lo has pegado a que te reviento vamos allá vamos allá el primer objetivo no lo he mencionado en el video pero va a ser mira un pueblo va a ser encontrar una casa yo creo que en el desierto no vamos a encontrar gran cosa así que de momento vamos a permanecer en este pueblecito ayuda help me sube los escalones y echamos está aquí era vamos a instalarnos aquí vamos a instalarnos con que no íbamos a instalarnos aquí eh mira miren este acercate y te reviento loca no, Willy no se como llamarle a ver no, hay solta, hay solta carne y como le puedo como le puedo al curar ah como el que casi te matas por quedarte aquí 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 allá en esta casa dentro pues dejando el momento iluminación 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 más iluminación esta es espera de lo que le eches ahora mueres alex no este me daba 12 flechas el otro me daba 6 y willy la cadera a ver quita a secar la puerta está picando la madera ahora falta a ver la ira monta te a la monta te era monta te para mantenerlo ya se me ocurrirá algo no puedo no puedo tener nada más tío necesito hacerme un cofre la de mi mesa y tu mesa y crafte y aquí al fondo mi mesa y grazie a ver dos camas mierda es que no se puede pasar hay que hacer esto más grande a prueba de caballos ya es que tengo primero tenemos que hacer un cofre para guardar las cosas y he hecho dos camas me cagan en tu puta vida me cagan en tu puta vida me van a quedar sin este material alex por favor dame tu pico de madera por que porque voy a picar esto para que no se nos quede sin material que no yo lo abre a ver te tengo que pasar tus materiales mira te puedo dar una silla de montar no me puedes dar algún que otro montar algún que otro de hierro lana negra un horno espada espada de iron alex ah es esta yo te la he usado esa la he usado esa la he usado ya toma un pico es por los intereses y te doy todo el oro y tres manzanas y carne podrida y carne podrida y carne podrida ya estaba yo voy además es para coger materiales porque si no lo puedo coger materiales no 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 a ver que me das bueno pues casa ya tenemos gente que hace tiempo que no me dirijo a vosotros la casa ya la tenemos la casa ya la tenemos ahora lo que hace falta es hacer una cosa para meter al caballo que pasa eh so any are you ok are you ok any este es mi baúl ostia meto aquí lo que no voy a usar esto no esto no toma por ti caballo oh me voy a hacer un arco chaval vamos que pasa os habéis que lo puedo coger omar que chaval el arco y la flecha lo llevan encima Alex ostia puedo colocar el horno hay un material para poner allí arriba alex cojo un material para poner allí arriba espera 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 pongo mi horno Alex pongo mi horno Alex pongo mi horno pongo pongo no hombre yo tengo uno de guijar mierda me he guardado están colando a final vamos a acabar con todos los alienos tío a una escaloncha vale a ver lo he puesto yo sin querer mira libros encantados esto no los voy a usar hasta que no tengo el yunke no los voy a poder usar asi que Alex ehh bueno ¿quieres un cofre? ahora necesito quiero encontrar a iron para hacerme un punto Alex ¿me han dado mis palos? si no mira esto tampoco lo voy a usar el diamante Mira, no he matado mis palos El pal no me hace falta No podría tampoco Ese palo es mío Y mi caballo Te dije que lo vigilaras ¿Dónde estará ahora, tío? Están colando todos, tío Barros asquerosos Se lo quieren Se lo quieren Ah, se me ha roto el pico Toma Por meterte en mi casa Ahí está ¿Cómo decía que se llamaba, tío? El caballo Llegaré Aurelio No, tío Aquí hace falta algo Toma Toma, Lleida, chaval Así saltamos y... ¡Hostia! Ejecutado Me he mostrado sin querer Bueno, espérate con el caballo Y mientras yo voy a hacer la valla Y la puerta Espérate, caballo Sí, caballo Cabazo 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 No hay mejor forma de vigilar Que estar encima de él Literalmente Bueno, vamos allá ¿A dónde? Cuando guarde el caballo Se acabará el episodio Supongo Porque es que no hace nada En el siguiente vídeo ya haremos Pillaremos Iron Pillaremos piedra Ya será el momento de buscar materiales Pero la casa ya la tenemos Ya tenemos todo lo básico Voy a hacer Caballo de roble Para hacer todas las vallas Vale, hazme un esto Un cofrecico Un cofrecico Muy bien Ahora vamos a ver No se No se podrá salir Si pongo Si puede escalar por aquí No, no podrá escalar Los caballos son muy lindos, tío No, son gordos Mi personaje está bailando Espera que lo guarde Que ponga La vaya totuneada Va a ser la envidia De todo el barrio Mi diamante No lo tengo que chaval Que me lo he encontrado Limpiamente Y aquí lo tengo vigilado Como me lo hayas cogido Te lo voy a hacer Te pego con el iron A ver cómo Mira mis pantallas Te pego con los pantallas Te pego con los pantallas Que no me quitan vida Me como Te doy una silla de montar O sea, tú también puedes ir a buscar algún caballo Y como estamos en la pradera Que no quiero Ah, de verdad Tengo las camas Que no quiero Tengo las camas Una ¿Dónde te pongo la tuya? Aquí Yo no quiero ¿Dónde te pongo la tuya? Aquí 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 Ahí al lado de todo el chaval Bueno, ya no te pongo Voy a guardar la sillita de montar Yo si fuera tú que las podría Aquí Adelante, voy a Te voy a buscar Te voy a hacer un cofre Ok Sí Ay, qué bonito Sol ¿Estamos decapitados? Alex, mira Vamos a ver Además, en las casas tengo toda la madera ¿Qué puedo hacer? Alex Necesito palos Bueno Me voy a hacer la armadura de oro ¿Armadura de oro? Sí Pues hasta la Creo que con todo lo que te he dado Creo que la puedes hacer completa Armadura Casco El casco La colata No puedes hacerte los pantacas Pero la ponte así Sí Me puedo hacer dos botas más No, no puedes Y ya soy yo No puedes Bueno, pues ponte esta la armadura Pues me quedo sin pantacas Oh, yeah Pero yo sí tengo pantacas Pero son de hierro Ya Pero no pegan Bueno Las palos Yo quiero buscar hierro Porque con el hierro Con el hierro Con el iron Quiero hacerme Quiero hacerme un yuki ¿Sabes lo que hace Vegetta cuando eres amigo? Hace esto Con las palas ¿Qué quieres? ¿Palos? Sí ¿También? ¿Con la casita de la espada de oro? Sí Pues... Tengo cuatro palos y te hago otro cofre Vale Tengo el cofre ¿Me das palo? Tengo 23 palos yo Toma Los que te hacen falta Dos Muy bien Y el cofre Ponlo donde quieras Espérate ¿Dónde estás? Me lo pongo ahí Vale Vale Como son los mismos libros Toma Te doy este libro Que los dos son iguales A ver Se llama puñetazo dos Y da más fuerza de hostia O sea Bueno Mi cofre está aquí Me voy a guardar todo Por si la mosca ¿Sabes? Que pocas cosas tienes Ya Muy bien ¿Cuántas cosas tienes? Espérala Tengo el esto casi lleno ¿Te puedo coger las tres antorchas? Ah Las antorchas Sí Ok Yo quería que me ibas a preguntar por el diamante Voy a iluminar esto un poquito Ok Y me falta una Ay ¿Qué le falta? Muy bien Pues Gente Ya he terminado Los dos capítulos de minecraft Junto con mi hermano Eh Supongo Que no Que se ha grabado el otro antes Y es como si hubiéramos hecho dos Antes ¿Está bien el caballo? Sí Eh Mandadme en los comentarios El nombre que queréis que le ponga Porque es que yo ahora mismo estoy perdido Y no sé que nombre ponerle Seguiré con esta serie de minecraft Pues de vez en cuando Eh Después de Después de GTA V Online Subiré Subiré esto Subiré minecraft Y para próximas entregas Pues intentaré subir esta tarde Cuando se suba Todo Intentaré subir Eh FIFA 14 Algún partidillo que haga con mi hermano Y bueno Pues este es el final Eh Este es el final Pues Pues no hay mucho Nada más No hay No hay mucho más que decir Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dadle al like Y suscribiros Y nos vemos en los próximos días A dormir Hasta luego A dormir Bye Bye